horóscopo de escorpio para hoy miércoles 28 de julio de 2022 si trabajas por tu cuenta escorpio se avecina una racha muy positiva para ti aprovechala huye de las inversiones arriesgadas por el momento ahora no te convienen el trabajo te podrá reportar satisfacciones y algún que otro reconocimiento encontrarás todo el apoyo que necesitas en casa y en la gente más cercana tendrás la mente despejada y ágil sigue tus impulsos de leer o de estudiar vas a tener unos días muy divertidos socialmente no vas a parar en ningún momento si no tienes pareja puede que se te presente una oportunidad interesante para el amor sabrás dosificar muy bien tus esfuerzos y podrás encontrar el equilibrio estás muy bien pero procura no enredarte en demasiadas tareas delega en la salud necesitas descansar más para que desaparezca toda la tensión que tienes tienes que ver las cosas de una forma más positiva para obtener resultados visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal